La industria de hospitalidad de Nueva Zelanda es uno de los sectores más grandes de este país y contribuye aproximadamente el 1.7% del Producto Bruto Interno de Nueva Zelanda. Eso equivale a más de 5.000 millones de dólares neozelandeses al año. ¡Es un montón! La mayoría de la mano de obra de ese sector trabaja en cafeterías, restaurantes, hoteles y más de la mitad de las ventas se producen en las regiones de Oakland, Canterbury, Wellington y Otago. El sector tiene una escasez de trabajadores a largo plazo, en particular de chef y gerentes calificados. Pero para los demás trabajos no se requiere tener calificaciones formales, pero sí se requieren habilidades de atención al cliente. Y en algunos casos hasta certificados para vender alcohol. Durante mis tres años viviendo en Nueva Zelanda trabajé en muchísimos restaurantes, hoteles, cafeterías y eventos los cuales me dieron muchísimas experiencias y hicieron que hoy tenga un alto nivel de atención al cliente. Tal es así que me fue muy fácil conseguir trabajo en uno de los hoteles más importantes de Canberra en Australia. Pero de eso vamos a hablar más adelante porque hoy estoy acá para darles una masterclass de cómo trabajar en el área de hospitality en Nueva Zelanda. Buenos días futuros kiwis, ¿cómo andan el día de hoy? Yo soy Charlie y hago falta en Nueva Zelanda desde hace muchísimo tiempo ya. Bienvenidos a un nuevo video de este canal, un video muy importante, si no el más importante, porque hoy voy a deliberar muchísima información para todos aquellos interesados en trabajar en el área de hospitality en Nueva Zelanda. Me pareció súper importante hacer este video porque hospitality es una de las industrias en las que más trabajan los que llegan con working holiday o vice estudiante. Porque claramente no es necesario contar con un título profesional, es fácil de conseguir trabajo por más que no tengas experiencia. Y si bien para algunos puestos es necesario contar con cierto nivel de inglés, lo más importante es la actitud. Y eso a los latinos nos sobra. A lo largo de este video les voy a explicar cómo es la secuencia de atención al público en este país y por supuesto les voy a introducir vocabulario en inglés para que más o menos ya vayan practicando. Bueno, primero hablemos de cómo conseguir el trabajo. Esto yo lo expliqué mil veces en mi Instagram y en otros videos, pero como el público se renueva, lo voy a decir de vuelta. Hay muchísimas formas de conseguir trabajo. La primera de ellas y la más popular es a través de los portales web como Seek y Trade Me. Y también acuérdense siempre de poner el filtro Hospitality. Otro portal que yo utilicé muchísimo es el de BarCats, que es exclusivamente para trabajos de Hospitality. Otra forma de buscar trabajo es a través de las redes sociales. Métanse en todos los grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, porque siempre hay alguien que publica una oferta laboral. La siguiente forma y para mí la que mejor funciona es la técnica de la cazadora. ¿Y en qué consiste esto? En salir con tu currículo en mano a cazar trabajos en la ciudad. Cuando veas estos cartelitos en los locales, animate, entra y deja tu currículo. Si quieren saber un poco más cómo fue mi experiencia laboral durante los tres años que viví en Nueva Zelanda, les dejo por acá arriba un video de mi canal donde cuento con lujo de detalles todo ese proceso. Hablemos ahora de los puestos de trabajo, ya que en esta industria hay muchos puestos a los que pueden aplicar, inclusive si vienen con Working Holiday o Visa de Estudiantes. Básicamente vamos a dividir a Hospitality en dos secciones, en dos sectores, Front of House y Back of House. Front of House, como el nombre lo dice, es todo lo que pasa adelante en la cocina. Es la cara visible del restaurante, quienes tienen contacto con el cliente. Back of House es todo lo que pasa detrás. Está más relacionado con la producción de alimento y no tiene tanto contacto con los clientes, sí con los proveedores. Hablemos de los puestos, que son un montón, pero estos son los más populares para conseguir trabajo con Visa de Estudiantes o Visa Working Holiday. Waiting and Waitress, lo que nosotros conocemos como mozo o moza, camarero o camarera. Y son los que se encargan de tomar el pedido en la mesa. Por supuesto, tienen que dar bien ingles, o por lo menos los conceptos básicos como para explicarle a los clientes de qué se trata el menú del restaurante. Runner es como el camarero, pero solo se limita a llevar los platos y la bebida a la mesa. Este puesto es ideal para aquellas personas que no manejan muy bien el inglés. El host es el que recibe a los clientes y los ubica en las mesas y le entrega los menús. Y también es el que se encarga de administrar las reservas, los bookings. Barista es el profesional que se encarga de hacer los cafés, los tés, los milkshakes, etc. Hice un video sobre cómo trabajar como barista en Nueva Zelanda, que se los voy a dejar por acá arriba para que más adelante le echen un vistazo. Bartender, la diferencia del barista es quien se encarga de hacer los tragos, cóctel, mocktails, y su presencia no es tan común en los restaurantes, pero sí en los bares. Classy, la verdad que este puesto no lo vi en los restaurantes, pero sí lo vi mucho en los boliches. Es simplemente quien se encarga de recoger todos los vasos usados que están en la mesa. Kitchen Hand, lo que nosotros conocemos como el ayudante de cocina. Sus tareas pueden incluir desde pelar papas hasta limpiar la cocina. Es quien recibe también todas las directivas del chef. Disguer, es quien se encarga de lavar los platos a un ritmo muy acelerado. Este puesto la verdad que está relacionado mucho con el Kitchen Hand y en Nueva Zelanda lo van a ver como uno solo. Así que cuando vean un anuncio que dice Kitchen Hand, créanme que es para lavar los platos también. También están los puestos de Duty Manager y Manager General, pero para estos puestos se requiere un cierto nivel de experiencia y un buen manejo de inglés para lidiar con clientes y tener un equipo de trabajo a cargo. No voy a hablar mucho de estas posiciones, pero si ustedes hacen carrera en el mismo restaurante, es muy probable que más adelante puedan aplicar o aspirar a estos puestos. Hablemos ahora del famoso Trial. Como lo dije anteriormente, para trabajar en Hospitality no se requiere tanta experiencia en el rubro. Igual si lo tienen, un golazo. Pero después de ver este video, seguro que la van a tener. De todas maneras, tengas o no tengas experiencia, antes de contratarte formalmente te van a llamar para hacer un Trial, que es simplemente una prueba. Es simplemente ir a trabajar al lugar por dos horas y no es pago. Algunos nos pueden llamar para trabajar por tres horas, pero en ese caso deberían pagarles o por lo menos darle comida. Si hay algunos restaurantes que les pueden llegar a pagar el Trial, lo cual sería genial, pero no tienen la obligación de hacerlo. El Trial le sirve al empleador para saber si ustedes están aptos o no para ocupar el puesto y si lo están, si es necesario hacer algunos ajustes o no. También le sirve a ustedes para saber cómo es el lugar, cómo es el ambiente de trabajo. En ese momento le va a saltar la ficha a ambas partes. Ahora vamos a unos consejos para tener un Trial exitoso. Primero, súper importante, llegar temprano. Tampoco tanto, pero unos 5 o 10 minutos antes está perfecto. También averiguar el outfit adecuado para hacer el Trial. Para eso deben preguntar antes si deben usar zapatos, camisa blanca, camisa negra, pantalón largo. En el Trial pregunten todo. Por más que piensen que sea una pregunta tonta, antes de mandarse está bueno preguntar. También demuestren que son activos. No se queden parados como estatuas esperando a que alguien le diga qué hacer. Hay una frase que se utiliza mucho en la industria que es There is always something to do in hospitality. Y la verdad, tiene toda la razón. Porque siempre hay algo para hacer. Chequen si las mesas tienen agua, si los clientes están bien. Si no hay nada para hacer, agarren un spray y limpien las mesas por más que estén limpias. Siempre hay algo para hacer. También pregunten a los que ya están trabajando en el lugar si necesitan alguna ayuda. Do you need a hand? How can I help you? Porque siempre, siempre en el Trial le preguntan a los que ya están trabajando cómo lo ven al nuevo candidato. Otro tip es que sean simpáticos. No vayan con cara de objeto al Trial porque no da. Aunque sea falso, todo sea para conseguir ese puesto. Y esto es un super tip. Si ya tienen en la mira algún restaurante en el cual piensan aplicar un trabajo, antes de mandarse de, vayan al lugar pero como clientes. Para conocer cuáles son las funciones, cómo es la metodología de trabajo, dónde están los vasos, dónde están los cubiertos, cómo se acomodan la mesa. Todo para que tengan una idea de las cosas que posiblemente ustedes pueden llegar a hacer. Tampoco entren en pánico con el tema del Trial porque por lo general cuando van a hacer uno no le piden hacer tareas de alta complejidad o tomar pedidos a los clientes. Salvo que apliquen a un puesto de manager. Pero para los demás casos son tareas súper sencillas como limpiar las mesas, acomodar las mesas, servir agua a los clientes, servir la comida a los clientes. Son tareas súper sencillas que ustedes la pueden hacer. Hablemos ahora de la secuencia del servicio y con esto ustedes ya se consagran como máster en Hospitality en Nueva Zelanda. Aclaremos antes que esto va a depender del tipo del restaurante. No es lo mismo la secuencia del servicio de un restaurante de barrio tipo una pizzería, una hamburguesería, que un restaurante de un hotel de cinco estrellas. Pero en líneas generales la secuencia del servicio es la siguiente. Paso número uno se le da la bienvenida al cliente, se le pregunta si tiene alguna reserva o no, si la tiene se lo ubica en el lugar y si no se le invita a sentar. Apenas se sienta se le sirve agua. Es muy importante el agua porque en Nueva Zelanda cuando vas a un restaurante lo primero que hacen es servirte agua. Y acá se abre un multiverso de las aguas. Porque hay agua del caño, que sería tap water, que es tranquilo que en Nueva Zelanda es seguro tomar agua del caño. Agua sin gas, que en inglés sería steel water. Y agua con gas, que en inglés sería sparkling water. Steel y sparkling por lo general siempre se le cobra al cliente, pero el tap water es gratis. Así que está bueno preguntar al cliente qué tipo de agua quiere. Después del agua se le entrega el menú de la comida y el menú de las bebidas, de los drinks, de los beverage. Y se le explica si hay algún menú especial en el día de hoy. Que por lo general siempre los kiwis preguntan cuál es el especial de hoy. Preguntan por preguntar porque no me compran. Bueno, ahora sí voy a usar mis dotes actorales. Good evening. Do you have a booking with us? No? That's ok. Have a seat wherever you like. Would you like sparkling, steel water, tap water? There we go. Here's the menu. Here's the drink menu. Today's special is steak. I've finished with roast potato and carrot salad. Yum. Esto es una prueba de speaking. El siguiente paso consiste en darle unos minutos al cliente para que decida qué es lo que va a pedir. Como primera instancia se toma el pedido de las bebidas y después de la comida. Sería más o menos así. Alright, can I get you something for a drink? Ok. Cool. Are you ready to order the food? No need more minutes? No worries. Let me double check the order with you. Lemon and bitters, one Coke and one glass of rosé. Take your time to think about the meal and I'll be back. Es muy importante que antes de cargar la orden en el sistema, hagan un double check con el cliente para ver qué es lo que ordenó. Después de cargar la orden de las bebidas, por lo general es el runner quien lleva las bebidas a la mesa, pero si no hay runner, lo tienen que hacer ustedes. Bueno, ahora se procede a tomar el pedido de la comida. En líneas generales, dependiendo del restaurante, por supuesto, se divide en tres partes, en tres grupos. Plato de entrada, plato principal y postre. Que en inglés sería entrees o starter, main course and dessert. Por lo general se toma primero la orden del plato de entrada y el plato principal y después cuando terminan de comer, recién se toma la orden del postre. Bueno, y ahora esto es algo muy importante que tienen que hacer durante la secuencia del servicio. Sería como la columna vertebral en los estándares altos de atención al cliente. Se hace lo que se conoce como el check meal. Es decir, chequear que la comida, que los clientes estén disfrutando de ese momento, del servicio. Básicamente lo que tienen que hacer es un check meal durante el plato de entrada y después otro durante el plato principal. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque puede pasar que la comida o no está muy caliente o está un poco fría o se zarparon con la sal o está muy picante y eso al cliente obviamente no le va a gustar. Que por lo general el mismo cliente no se anima a llamar al mozo para decirle que el plato está zarpado de sal o está muy frío. Generalmente ellos esperan hasta que se acerquen a hacer el check meal. Un simple check meal sería algo como esto. Excuse me, everything is okay here. Do you need something else? Okay, enjoy the meal. También durante el check meal pueden tomar una nueva orden de bebidas ya que la primera se sirvió antes del plato de entrada y seguramente cuando están comiendo el plato principal las bebidas ya se las tomaron. Y otra cosa muy importante que también tienen que hacer durante la secuencia del servicio es limpiar la mesa. Es decir, levantar todos los platos que ya estén vacíos y todos los vasos, todas las copas que ya estén vacías. Pero ojo, aquí tienen que preguntar si ustedes pueden retirar el plato de la mesa. A ver, si el plato está muy vacío y es muy evidente, sí, ya pueden levantarlo. Pero si por ahí en el plato queda un pedazo de comida y ustedes están en dudas si el cliente sigue o no, comiendo, bueno, lo que tienen que hacer es preguntar. Una manera muy educada de preguntar si ya terminaron sería así. Are you done? Si el cliente ya terminó de comer le va a decir Yes, I am, it was delicious. Pero si no, le va a responder I'm still going. Y eso significa que ustedes no pueden levantar el plato. El siguiente paso en esta secuencia de servicio sería ofrecer el postre. Que en realidad sería ofrecer el dessert menu. Ya que en algunos restaurantes el menú del postre está separado del menú principal, del menú de la comida. Dependiendo de cuánto haya morfado le van a decir si quiero ver el menú o no. Pero por lo general el neozelandés está acostumbrado a comer postre. Would you like to see the dessert menu? Here we go. El postre por lo general se acompaña de té o café. Así que obviamente eso también tienen que ofrecer. Una vez que el cliente terminó el postre y ya acercándonos al final de esta secuencia de servicio. Lo que se hace es limpiar todo y preguntar si quieren una nueva ronda de tragos. Que por lo general no quieren. Pero bueno, no está mal preguntar. De todas maneras el agua siempre tiene que estar presente en la mesa hasta que el cliente se retira. Y cuando se retinan o acá están a punto de retirarse lo que van a hacer es pedirles la cuenta. Que en inglés sería Can I have the bill please? Igual acá en Australia escuché mucho que dicen Can I fix the bill? Bueno, cobrar la cuenta, cobrar el servicio no forma parte de su tarea. Pero en algunos casos lo van a tener que hacer. Entonces van a tener que aprender cómo hacerlo. Obviamente no es nada difícil, es cuestión de práctica. Lo que a mí me pasaba en Nueva Zelanda y que me llamó la atención es que los kiwis están acostumbrados a pagar por separado. Es decir, split the bill. O sea, cada uno paga lo que consumió o pagan 50 a 50. Que en una mesa de dos personas no es nada complicado. Pero en una mesa de diez personas quizás puedan tener un poco de problema. Me ha tocado situaciones así. Yo decía en mi cabeza, no es más fácil que uno pague y después otros le transfieren cuando se retiran del restaurante. No, nos hacen la vida más complicada a nosotros los que cobramos la bill. Bueno, de esta manera termina esta secuencia de servicios que más o menos, como les dije en líneas generales, es así en toda Nueva Zelanda. Va a depender obviamente del tipo de restaurante en el que están trabajando. Lamentablemente en Nueva Zelanda la gente no está acostumbrada a dejar propina. Ya que por lo general la gente que trabaja en Hospitality, en Front of House, suele cobrar el sueldo mínimo de Nueva Zelanda. Obviamente va a depender de la experiencia, pero el sueldo mínimo en Nueva Zelanda es muy bueno. Entonces por eso no suelen dejar propinas los clientes. Pero de todas maneras, si ustedes son muy buena onda, si son muy simpáticos y si realmente cuidan que el cliente la está pasando bien durante el servicio, pueden ligar una propina. Un buen tip si quieren sacar propina en el área de Hospitality es que apunten a trabajar en restaurantes de hoteles. Ya que por lo general son clientes de afuera, del extranjero, que en su país quizás están acostumbrados a dar propina. Por otro lado les recomiendo esta página Working in Hospitality, cuyo link se los voy a dejar en la descripción. Es un sitio oficial del gobierno de Nueva Zelanda donde van a poder encontrar información sobre todo lo que es trabajar en Hospitality, todo lo que está relacionado con las visas y por supuesto cuáles son sus derechos como trabajadores en esa industria. Para finalizar el video, hay mucha gente que no se anima a trabajar en el área de Hospitality porque no se siente con mucha confianza con respecto al inglés. Pero la verdad, la mayoría de los clientes de Nueva Zelanda saben que en este tipo de trabajo hay mucha gente de afuera y que quizás su inglés no es muy fluido y no pasa nada. Ustedes se dan cuenta que mi inglés tampoco es muy bueno y aún así yo durante mis tres años viviendo en Nueva Zelanda trabajé mucho en el área de Hospitality y la verdad que me fue muy bien. Además les sirve para aquellas personas que realmente quieren aprender inglés durante esta experiencia en Nueva Zelanda porque de esta manera se exponen a un ambiente en el cual sí o sí tienen que hablar en inglés. Así que yo los aliento para que se animen a tener un trabajo en Hospitality en Nueva Zelanda. Igual después de ver este video ya la van a tener muy clara. Bueno Futuros Kiwi, de esta manera llegamos al final de este video. Muchas gracias por llegar aquí. Espero que esta información les sirva, que hayan aprendido mucho de esta masterclass de trabajar en el área de Hospitality en Nueva Zelanda. Si les gustó el video, como ya saben, denle un super like, comentenlo abajo y compártanlo con aquellas personas que tienen pensado laudar en algún restaurante, en algún bar en Nueva Zelanda. Les voy a dejar también abajo mis redes sociales para que me sigan, así estamos más en contacto. Hago falta en... Estoy publicando mucho contenido sobre Australia, que es el país donde ahora estoy viviendo. Y también les digo que se suscriban a mi canal por acá arriba, que activen la campanita si YouTube les avise cuando subo un nuevo contenido. Porque les cuento desde ya que el próximo video, sí, el próximo video, les voy a contar cómo pude emigrar desde Nueva Zelanda a Australia con 35 años, sin oferta de trabajo y sin tener el famoso pasaporte italiano. Lo hice con el pasaporte argentino, papá, el del campeón del mundo. Todo eso en el próximo video. Chau. Chau.